Adiós, no me lo venía haciendo más la gente de Rana, no hacen ahí. Dímelo, vamos a buscar algo original de la gente de Rana, con mucho cariño. Con eso, ahí está. Dímelo, vamos a buscar algo original de la gente de Rana. Dímelo, vamos a buscar algo original de la gente de Rana. Dímelo, vamos a buscar algo original de la gente de Rana. Dímelo, vamos a buscar algo original de la gente de Rana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mamacita, loco, loco, mi mamacita ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! A ver, lo que estamos ayudando, todos los que estamos ayudando con la mano derecha para arriba, la mano derecha arriba, la mano derecha, la mano derecha, la mano derecha, esto es una pieza, vamos con la mano arriba, a ver. Y Santa Rosa, ¿dónde están? 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 Y las mujeres, ¿dónde están? Y la mujer se lo delan Y la mujer se lo delan La mujer se lo delan La mujer se está bailando ¡Una golesía! ¡Una golesía verde! ¡Una golesía verde! ¡Ya se han lanzado! 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 No se me muene de los que no, no se me mueva en casa Porque estoy seguro que tuve amor que a mi no hay problema No se me muene de los que no, no se me mueva en casa Porque estoy seguro que tuve amor que a mi no hay problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!